Presidente, estresante también es el tema de la gasolina. Las colas continúan, ¿no? ¿Cuál es la perspectiva? La perspectiva es que eso se resuelva. Venezuela no tendría ni una sola gota de gasolina, Ernesto. Tú ves el movimiento que hay en autopistas y carreteras del país. Todo ese movimiento se da porque la estamos produciendo en Venezuela. Ahora, ha aumentado el crecimiento de la actividad social y económica de calle y aumentó el doble la exigencia del consumo. Nosotros tenemos que saber que el mercado interno de hidrocarburos ha aumentado dos veces en el transcurso de este año. Es uno de los indicadores importantes de la reactivación económica. Y nosotros hoy por hoy, bueno, estamos ya preparados para en las próximas semanas entrar a una fase de producción también del doble de los hidrocarburos y con el favor de la organización popular, con el favor del funcionamiento de las estaciones de servicio fuera de las mafias corruptas que se apoderan de algunas estaciones de servicio, con el favor del Ministerio de Energía y de PDVSA, nosotros esa producción grandiosa y milagrosa que vamos a hacer de el doble de los combustibles internos llegue y ya alivie y resuelve ese tema. La solución de ese problema no pasa también por México, presidente. El levantamiento de las sanciones a PDVSA. Nosotros nos preparamos para los dos escenarios. Si nos pusiéramos a depender del levantamiento de las sanciones, sería un error garrafal. Nosotros vamos a resolver este problema con esfuerzo propio. Te lo digo, yo conozco, conozco bien, porque estoy personalmente atento a este tema, que ha sido una de las heridas más grandes que nos han creado desde hace más de un año. El secuestro y el robo de barcos de gasolina que venían a Venezuela inauguró la etapa de que nadie le vende gasolina a Venezuela. Cuando es normal que cualquier país del mundo compre gasolina en el mundo. Pero además, los repuestos para reparar las refinerías, todos vienen de Estados Unidos. Y nosotros tuvimos que hacer una gran operación de ingeniería, de ciencia nacional, para crear los repuestos en Venezuela. Y tuvimos que hacer una gran operación comercial, que nos triplicó el precio, pero conseguimos triangulados algunos repuestos en el mundo. Y haciendo repuestos aquí, triangulando repuestos en el exterior, hemos ido poniendo a tono y en funcionamiento estas viejas refinerías, todas las tecnologías gringas en funcionamiento. Con prohibición de importación, porque Venezuela pudiera importar. Como hacíamos hasta marzo del 2020. El gobierno de Trump planificó que su último año, el año 2020, era el año de la catombe. Mira lo que planificaron, Ernesto. Y digo este dato para la conciencia de los venezolanos. Ellos planificaron bloquear a Venezuela completamente de importación de gasolina, de un día para otro. Nosotros importábamos la gasolina complementaria para el mercado nacional. Y los problemas de cola eran fundamentalmente en la frontera más lejana. Pero en lo fundamental, la ciudad funcionaba. Bueno, marzo 2020 empezó la pandemia. Y en Venezuela no ingresó una gota de gasolina. Luego en junio 2020 ingresó el primer barco de Irán, el segundo barco de Irán, el tercer barco de Irán. Y ya para julio, agosto de 2020, empezamos a parapetear ya con ingeniería propia y algunas refinerías. Todas, todas las tecnologías gringas. Y a partir de ahí comenzamos un trabajo que gracias a la capacidad moral, capacidad profesional, al empeño, al trabajo de los trabajadores de PDVSA, de la refinería, ya vamos apuntalando para garantizarle al país con sanciones, con tortura económica. Como me la pongas, garantizarle al país sus hidrocarburos internos e inclusive, Ernesto, llegará el día. Llegará el día. Más temprano que tarde, que no solo satisfacamos la situación interna, sino comencemos a exportar combustible. Gracias a quién? A los trabajadores. ¿Cómo fue, presidente, que como país, como nación, como revolución, no logramos prever esas vulnerabilidades? Amarrar a una industria petrolera que fuese menos dependiente del vecino del norte. Bueno, es una industria montada durante 100 años dependiendo de la tecnología del norte. Meternos una apuñalada y autoflagelarnos no lo voy a hacer, Ernesto. Porque un país funciona de manera normal y yo no voy a estar haciendo planes para si hay una guerra nuclear ahorita. Podré tener una visión, si hay una guerra nuclear, haríamos esto, ¿verdad? Y esto. Pero nadie pensaba que un sector político interno, el Guaidó, el Leopoldo López, el Caprile, el Julio Borges, le iban a pedir a sus dueños gringos que bloquearan al país completamente al 100%. Y que ellos iban a bloquear al 100% la entrada de barcos al país, la salida de barcos del país. Hay que ver lo que hemos pasado, Ernesto. Pero autoflagelarme, no me voy a autoflagelar. Hemos hecho lo que teníamos que hacer en cada momento. Y hemos tenido planes, si no hubiéramos tenido planes, no hubiéramos podido reaccionar. Y lo más importante de todo, hemos tenido la conciencia mayoritaria de un pueblo informado permanentemente, con la verdad, resistiendo. Porque hay que ver la rabia que uno pasa haciendo una cola de eso. Y la gente pasa su rabia, pero tiene conciencia de a qué se debe eso. Y además tiene conciencia la esperanza de que lo vamos a resolver como lo vamos a resolver muy pronto.